Y esta noche vamos a darle un fuerte aplauso a uno de los grandes que es el señor Vicente Fernández, échale. Muchas gracias compadre por cumplirme este sueño y también a este público tan lindo que como les digo una cosa, les digo otra y yo no sé leer ni sé escribir pero sé cantar, muchachos échenle, ahí se va compadre, para ustedes que me hicieron ser el número uno. Verás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez hoy más que ayer. Quizá te comentaron que a solas me olvidaron llorando tu querer y no de la vergüenza que aun con la experiencia el anda me dio. A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar. De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene hallar nuestro amor. Yo conocí el amor, es muy hermoso, pero en mí fue fugaz y traicionero, volvió canalla lo que fue glorioso, pero fue un gran amor y fue el primero. De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente. Y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor. Porque te conviene callar nuestro amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!